Tengo el gusto con... Con Rafi, la tortuga Rafi WRG A ver, para que se te vea bien tu indumentaria Ya, ¿cuántos años como luchador Rafis? Ya, en diciembre cumplo 11 años profesionalmente y 2 de amateur ¿Algún logro has tenido? Hasta el momento nos convertimos... Tuvimos oportunidades en luchas estelares Oportunidades para el campeonato de parejas Y fuimos campeones de tríos de la WRG ¿Cuál es el propósito futuro? El propósito es tener una buena imagen No sé si se ha dado cuenta la gente y me lo ha dicho Tener una buena imagen, ahorita estoy bajando de peso Mi propósito es tener masa muscular y agradar al público Y seguir entrenando al 100% como cada día Tú saliste de la arena de Naucalpan, ¿verdad? Exactamente Yo, bueno, realmente yo entrené primero en la escuela CEUS Y yo pedí oportunidad a la arena de Naucalpan Me la dieron, les gustó mi trabajo y ahí sigo perteneciendo ¿Tienes alguna página donde te puede seguir el público? Sí, como Rafi WRG New Ahí me pueden seguir y recuerden que tenemos los campanales bien puestos ¿Algún mensaje para los chavos? Simplemente que si les gusta el deporte Se acerquen a la lucha pero con un verdadero profesor No con cualquier luchador que lleva apenas 4 años y ya se cree profesor Que se vayan como verdaderos profesores como Blackjack, Nero Navarro, de Rocky Santana ¿De una toma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!